No me llevas, pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas Para la gomera La isla de la gomera Tiene un secreto consigo Que es la única en el mundo Que habla con el sufrido Dice que te vas, dice que te vas Para la gomera Dice que te vas, dice que te vas Pero no me llevas Pero no me llevas, pero no me llevas Pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas Para la gomera A uno con sus cascadas La danar es hermoso Es la única en el mundo Y me voy pa'l Dice que te vas, dice que te vas Para la gomera Dice que te vas, dice que te vas Pero no me llevas Pero no me llevas, pero no me llevas Pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas Para la gomera En el mundo Dice que te vas, dice que te vas, dice que te vas A la gomera Dice que te vas, dice que te vas Para los romeros, con cariño. Dime por qué ahora tengo que olvidarme. Si la me dejó, me juraste. Dime por qué ahora tengo que dejarme. Me traje, me diré por qué. Si estás detrás de mí, Dime por qué me estás así. Dime por qué me haces unir. Dime por qué me dejas morir. Dime por qué me estás así. É lo que disease tú no te intereses. Dime por qué ahora tengo que hacer pasar el abandecer. Solo cuando puedo cariño a secur total. Dime que te lo miras tu sed, tu siena porque el vuelvo hasta el amanecer Si me quito sentir tus cuerpos, eres un efecto del carcel Si esta vida me dejaba apagar, te dime por qué ahora tuve que olvidarte Si la parte que no me curaste, te dime por qué ahora tengo que ser el mar Y ya te dime por qué, la letra de ti Si dime por qué verás así, dime por qué me alza sufrir Si dime por qué, miras morir Si dime por qué, la letra de ti Que vive por ti, de casa a ti Que vive por ti, de casa a sufrir Que vive por ti, de casa a sufrir Que vive por ti De casa a sufrir Que vive por ti, 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 de casa a sufrir ¿Por qué no me llevas? Que vive por ti, de casa a sufrir 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 Tuyo,americana a sufrir En sufrir Que vive por ti, de casa a sufrir Que vive por ti, de casa a sufrir Que vive por ti, de casa a sufrir Llegó el fin de semana, comienza el vacilón Me volcó una chica, que tenga un buen sol Que guava las caderas y le gusta gozar Que le guste la fiesta y le guste la chancar Me volcó una chica, que le gusta gozar Me dice el licuadora y ella no hace temblar Y cuando se mete, comienza el licuar Llegó la batidora, empieza a gritar ¡Escuaya! Ya llegó la batidora, ¿y tú qué? Ya llegó la licuadora, ¿tú qué? Ya llegó la batidora, ya llegó la licuadora ¡Fue a la cadera! ¡Batelo, batelo ya! 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 ¡Batelo, batelo, batelo ya! ¡Batelo, batelo ya! ¡Batelo, batelo ya! ¡Gracias!